En presencia de empresarios y funcionarios, el gobernador del estado de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, llevó a cabo la inauguración del Parque Industrial Cuma en Atotónico de Tula. Asimismo, encabezó la colocación de la primera piedra de la empresa Odisa Concrete Equipment, que con una inversión privada de 70 millones de pesos, este complejo industrial conllevará beneficios, pues consta de 71 hectáreas estratégicamente ubicada y en cuya primera etapa pretende generar más de 100.000 empleos directos y 300.000 indirectos. De igual manera, se inauguró la Clínica de Servicios Médicos de la Cruz Roja, donde el dirigente estatal mencionó que esta institución es sinónimo de vida y compromiso social y resaltó los aportes hechos por la sociedad, los cuales permiten el desarrollo de clínicas de la Cruz Roja en el estado.